El periodista, como he dicho, el próximo por lo que haya podido suceder hoy, eso no toca. También lo hemos hecho en la asamblea, en actos quizás más informados. Recupera energía, recarga batería y podamos tirar pal duro para el bien de esta peña. El cartel lo ha hecho Belén Caraco Blanco, componente del coro juvenil, en la U de nuestro don de Cádiz. Finalmente, nosotros creemos que, bueno, en estos primeros pasos lo que estáis de la Universidad de Cádiz ha tenido un trato excepcional con nosotros. Le doy la atención. Y con el caray, 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 caray. Que somos las añejas que tienen y caen, que con timas añejas más llenas de vidas. Que yo no tengo guasa, que yo no tengo guasa, que yo no tengo guasa. Yo tengo trinina, yo tengo trinina, yo tengo... ¡Ay! Y porque ser los amiguitos, y que no, que entre mi huir. ¡Adiós, hermanos, al oro! ¡A la chiripolo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Cuál diérrate la puerta, ñuela, que se te va el pajarito! ¡Que se te va el pajarito! La que mejor guisa, toca y la ropa vieja, todo el mundo me dice... ¡Añeja! ¿Cómo? ¡Añeja!